El líder norcoreano Kim Jong-un expresó a China su más sentido pésame por los 32 turistas de esa nacionalidad fallecidos el fin de semana en un accidente vial en Corea del Norte, al tiempo que visitó a las dos personas hospitalizadas que resultaron heridas. La visita se llevó a cabo el lunes por la mañana, un día después del trágico accidente ocurrido en la carretera de la provincia de Wangae del Norte, al sur de la capital norcoreana, y en el que también murieron cuatro norcoreanos. Kim añadió que su país tomará medidas de seguimiento con la mayor seriedad para aliviar el dolor de las familias afligidas, según un reporte de la agencia norcoreana KCNA. Según el informe de la agencia norcoreana, el embajador de China ante Corea del Norte, Lee Jin-jun, expresó su agradecimiento a Kim, destacando que su visita a la embajada subraya la inquebrantable y gran amistad de ambos países. El líder norcoreano también visitó a los sobrevivientes chinos del accidente automovilístico, a quienes llevó consuelo, estrechó sus manos y les expresó su amargo pesar. Por lo ocurrido, destacó KCNN describiendo a Kim como un líder compasivo y considerado. Notimex Notimex